El día de hoy voy a presentar este estudio que salió recientemente publicado en YAC, que nos habla de un algoritmo clínico y electrocardiográfico simplificado para la diferenciación de las taquicardias de complejos anchos, que ha sido llamado el algoritmo de Basel. Mi nombre es Emilio Herrera, fellow de cardiología. El artículo es publicado en YAC, en una de las revistas de YAC, que es YAC Electrophysiology, en el último número de julio. Para hacer una breve mención del currículum de los autores, el primer autor es un hemodinamista italiano que trabaja con este grupo de Basel, pero el jefe, el coordinador del grupo es el doctor Tobías Reischling, que es el jefe de Electrophysiología y Arritmias del Hospital de Berna, en Suiza, y también del Hospital Universitario de Basel. Es un investigador con una amplia trayectoria en el área del intervencionismo en Electrophysiología, en Arritmias y, de manera más reciente, en las complicaciones del sistema de conducción secundarias a la TAVI. En PubMed se le encuentran 312 publicaciones con un H-índex de 55 y casi 12.000 citas. Es fellow de la Sociedad Europea del Ritmo y recientemente participó en las guías de marcapasos y dispositivos del 2021 y en las guías de taicardias supraventriculares de la Sociedad Europea del 2019. Para hacer una breve introducción, pues sabemos las taicardias de complejos anchos han sido un problema desde la misma aparición del electrocardiograma. Es un problema frecuente y muchas veces no tan fácil de resolver. Sabemos que las consecuencias de no tratar el cuadro más temido, que es una taicardia ventricular, pues constituyen en este sentido el mayor temor del médico que se enfrenta a estas taicardias, a estos trazos electrocardiográficos, de manera tal que no es infrecuente que se presente de forma súbita y en escenarios de alto estrés que hacen más difícil la toma de decisiones. Y para esto, pues, como vamos a ver a lo largo de los últimos 50 años, se han presentado múltiples aproximaciones en el electrocardiograma que han tratado de resolver este dilema. Como vemos, desde hace más de 50 años, pues múltiples autores, dentro de los que resaltamos con mucho cariño al Dr. Pava que nos acompaña hoy, han intentado resolver desde distintas aproximaciones, unas con un solo criterio, con distintos, digamos, desde distintos fenómenos fisiopatológicos, la diferenciación de las taicardias de complejos anchos, sobre todo para discernir entre las taicardias ventriculares y las supraventriculares. Básicamente, una taquicardia de complejos anchos es un ritmo rápido que va a más de 100 latidos por minuto con un QRC ancho de más de 120 milisegundos, donde de lejos la causa más frecuente en todas las series analizadas es la taicardia ventricular, cerca de un 80%. A esto le podríamos agregar que si hay un sustrato de cardiopatía estructural o de cardiopatía isquémica, eso ronda al 90%. De manera tal que el 10-20% restante serían estas de origen supraventricular que comprenden tanto al tejido auricular como al tejido de la unión y que incluyen las taicardias supraventriculares con conducción aberrante, con preexcitación, las que están bajo efecto de tóxicos o efectos de alteraciones metabólicas y las que están bajo la influencia de estimulación ventricular y de marcapasos. Lo más probable entonces siempre será taicardia ventricular a la hora de decidir esto, y esto es un primer mensaje muy importante, y los algoritmos básicamente buscan al final descartar la taicardia supraventricular, es decir, el diagnóstico por default o en principio siempre va a ser taicardia ventricular y solo después de esto pues la vamos a concluir razonablemente. Y estos algoritmos que se dan ideados se fundamentan básicamente en el análisis electrocardiográfico exclusivo. ¿Qué herramientas tenemos en el electrocardiograma? Pues distintos fenómenos fisiopatológicos que se fundamentan entonces en las propiedades electrofisiológicas de conducción de cuando es una arritmia de origen ventricular y conduce pues por las células de trabajo con unas propiedades de conducción muy distintas a las de sistema de conducción normal son las que nos van a ir mostrando las características que nos van a ayudar a diferenciar. Una de estas es la disociación AB, básicamente es ver ondas P que pueden estar entre los QRSTs o también puede estar sobre ellos y los otros fenómenos como los latidos de captura y fusión que tienen que ver con lo mismo, los de captura cuando en algún momento logra infiltrar allí el ritmo propio del paciente, el nodo sinusal y los de fusión cuando los dos frentes de onda se encuentran, el que viene es del tejido ventricular y el propio del paciente y digamos que se forma un complejo intermedio, un latido intermedio entre las dos morfologías. Esto puede también tener algunos pacientes que tienen conducción ventrículo-atrial y esto también puede desencadenar una despolarización del tejido auricular de forma retrógrada y ahí puede que también el paciente tenga un ritmo no sinusal supraventricular de base, por ejemplo una FA, lo que haría más difícil su interpretación. Este es un hallazgo que tiene una alta especificidad pero una baja sensibilidad, no está presente siempre en todos los pacientes, entonces hace más difícil confiarse solo de él. Otro es la morfología y este se fundamenta en que los bloqueos de rama que son del tejido propio del paciente tienen una morfología que sabemos típica, por ejemplo el bloqueo de rama derecha en B1 tiene esta morfología RSR y esta S profunda en B6, así como el bloqueo de rama izquierda tiene esta morfología de una R ancha mellada y monofásica en B6 y cuando tenemos morfologías distintas, por ejemplo esta R monofásica en B1, B2 o por ejemplo la presencia de las Qs en B6 en el bloqueo de rama izquierda, asumimos un bloqueo que denominamos atípicos y pues que probablemente tienen un mecanismo de propagación o de conducción distinta y que es más probable que sean de origen ventricular, que no vayan por el sistema de conducción normal. Es decir que se genera un QRS como una morfología distinta para lo esperado según cada patrón de bloqueo de rama. Un QRS entonces más típico apoyaría en este caso el origen supraventricular y uno más atípico el origen ventricular donde constituyen excepciones las reentradas de la rama y las taquicardias fasciculares que de hecho se escapan a prácticamente todas las características que nos ayudan a discernir y teniendo que ver mucho con esa velocidad de propagación anormal desde el tejido ventricular y fuera del sistema de conducción y la sumatoria de vectores. En este artículo Berekei nos explica cómo desde AVR la propagación anormal de esos focos arritmogénicos en el tejido ventricular nos va a explicar las imágenes encontradas. En el caso por ejemplo nuevamente desde AVR de un bloqueo de rama derecha la suma de estos vectores es lo que hace que un primer vector negativo de la masa ventricular izquierda y la suma de estos dos vectores nos va a mostrar esta imagen positiva en AVR. En el caso de las taquicardias ventriculares que tienen lugar en las porciones más distales o más apicales de los ventrículos la sumatoria de esos vectores va a ir por decirlo así en contra del sistema de conducción y vamos a ver una imagen predominantemente positiva en AVR pero además más lenta y por tanto más ancho el QRS lo que vamos a ver más adelante como los tiempos de activación y cuando es de otra manera y procede estas taquardias ventriculares de focos distintos a regiones digamos más basales y más posteriores del corazón las vamos a ver negativas pero también con tiempos de activación más lentos o con melladuras en la deflexión negativa. Lo que nos explica nuevamente cómo estas características son lo que hace que la conducción sea distinta y es lo que nos da como resultado la morfología observada en estas taquicardias de hecho el QRS o su duración es otro de los criterios que podemos encontrar y cuando es mayor de 160 milisegundos favorece pues más la posibilidad de que sea origen ventricular y por debajo de 140 está en contra se habla de que por encima de 140 bloqueos de rama derecha y por las características de la rama izquierda por encima de 160 siendo excepciones a esto los pacientes que están bajo la influencia de antiarrítmicos alteraciones electrolíticas algunas cardiopatías que aumentan el QRS y desde el otro punto de vista algunas tecardias ventriculares idiopáticas pueden tener unos QRS mucho más angostos por debajo de 140 milisegundos. La concordancia en las derivaciones habla de que todos los QRS en las precordiales deberían ser monofásicos con la misma polaridad siendo por ejemplo los positivos cuando son de la parte de partes basales de los ventrículos y negativos cuando son de regiones más apicales deberían más en contra digamos del vector grande de despolarización ventricular R si son positivos todos R como en el ejemplo QS si son negativos este hallazgo también tiene una gran especificidad pero una sensibilidad baja y algunos escenarios como la toxicidad por flecainía la presencia de vías accesorias que es otra de la debilidad de estos algoritmos y las deformidades de la pared torácica pueden ser situaciones donde se presente esto sin que sea el origen ventricular también el eje del QRS donde sabemos por los mismos fenómenos explicados que el vector eléctrico en estas taicardias pues no es igual de uniforme a lo esperado y un eje en tierra de nadie o un eje contrario para el patrón de bloqueo de rama observado también pueden ser elementos que nos den un índice o sospecha para que la taicardia sea de origen ventricular y finalmente los tiempos de activación sabemos entonces son más lentos en la taicardia ventricular por lo que les decía fuera el sistema de conducción conducen es por las células de trabajo que tienen propiedades de conducción mucho más lentas y son más que todo las iniciales más que las terminales porque en algún punto estos focos aritmogénicos en el tejido ventricular alcanzan el sistema de conducción y ya las fuerzas terminales van a ser más rápidas y uno de los ejemplos mucho más característico es el tiempo pico de la onda R en D2 mayor de 50 milisegundos o el VIBT menor de 1 del que los criterios de BDK y pues mencionamos acá el estudio del doctor Pava y le agradecemos por acompañarnos hoy el doctor Pava junto con otros colegas de la fundación Valle Lili publican en 2010 en Heart and Rhythm este algoritmo junto con el doctor Morillo que nos acompañó recientemente y el doctor Brugada estudiaron 218 electrocardiogramas de pacientes con taicardias de complejos anchos donde en D2 midieron del punto isoeléctrico al mayor cambio de polaridad que de hecho pues en el punto en algún punto de la formación para uno no es tan fácil encontrar este este punto isoeléctrico no siempre es tan tan claro pero de manera tal que si es más de 50 milisegundos pues apoyaba el origen ventricular estos pacientes el estándar de oro fue el estudio electrofisiológico al igual que muchos de los otros estudios casi todos los de los algoritmos se han comparado obviamente contra el estándar de oro que es el estudio electrofisiológico y vieron que los tiempos de activación en las ventriculares eran más o menos de 80 versus las supraventriculares más o menos de 30 con una significancia estadística clara teniendo unos parámetros de rendimiento diagnóstico muy bueno un área bajo la curva de casi 1 una razón de verosimilitud positiva muy alta de casi 35 y una concordancia interobservadora un capa de casi 0.9 finalmente la comparación con el electrocardiograma basal que se fundamenta en los fenómenos ya mencionados y en este básicamente se habla de que un cambio del eje de más de 40 grados pues puede constituir también un elemento a favor del origen ventricular obviamente con la desventaja de que no siempre se dispone de un electrocardiograma previo para el análisis en relación entonces a los algoritmos hay unos de múltiples pasos o multiparamétricos como y el de morfología que básicamente es un árbol de decisión dicotómica donde según lo que usted vaya respondiendo si o no le va a dar la respuesta de ventricular con cualquier respuesta positiva y al final se concluye entonces la supraventricular como les decía siempre la posibilidad por default va a ser el origen ventricular su rendimiento diagnóstico bueno es del 100% y no tiene en cuenta la probabilidad pre-test y en esta revisión del American Heart comentan que eventualmente estos algoritmos podrían sesgar la interpretación del electrocardiograma haciendo que el observador mire solo lo que le están preguntando y no otras cosas que eventualmente pueden orientarnos hay otros como los de un solo criterio como el doctor Pabay y los de los sistemas de puntaje que son ya más recientes estos de un solo criterio pues lo ideal es que sean altamente sensibles y específicos además fácil y rápidos de aplicar y no revisan ningún otro hallazgo pero obviamente esto podría no estar presente en todos los casos y los de puntaje pues la diferencia es que al igual que los multiparamétricos incluyen varios ítems y al final concluyen es en términos de probabilidad un ejemplo entonces no son dicotómicos un ejemplo es este que es el de Jastrzewski creo que es que se pronuncia los polacos hicieron el BT score y concluye por ejemplo que con un BT score por encima de 4 hay un valor predictivo positivo cercano al 100% estos son entonces algunos de los algoritmos pues no voy a detener a revisar cada uno en detalle ya más o menos con los fundamentales pues en los fenómenos que les he dicho estos son algunos de los que se basan entonces en sistemas de puntaje y de probabilidad en relación a la cantidad de ítems reunidos y estos algunos de los parámetros de rendimiento diagnóstico que además hay que anotar pues que varían según el estudio reportados estos son los reportados desde el estudio del BT score de los polacos pero pues digamos que si uno revisa algunos de estos parámetros en otros pueden cambiar acá por ejemplo algunos muy significativos son la asociación AB y la concordancia pero en algunos otros estudios pueden cambiar estos parámetros de rendimiento diagnóstico y en ese sentido las limitaciones de estos sistemas de puntaje pues se basan uno en que de cara al estudio que vamos a presentar hoy se fijan solamente en el electrocardiograma dos de que tanto las cortes de derivación y validación son de pacientes pues muy selectos que son analizados en centros de alta complejidad y con disponibilidad de estudio electrofisiológico pues todos los pacientes con tachicardias de complejos anchos no se llevan a estudio electrofisiológico y en este sentido pues las condiciones de toma y de interpretación pueden ser mucho mejores que en la vida real entonces ha cuestionado un poco su reproducibilidad externa pues ahora sí vamos a presentar el algoritmo de Basel el estudio tiene como objetivo desarrollar un algoritmo fácil de usar utilizando información clínica y electrocardiográfica para diferenciar las tachicardias de complejos anchos básicamente con 206 electrocardiogramas de dos derivaciones con tachicardias de complejos anchos monomórficas la mayoría de ventriculares y se confirman o se confrontan pues con los resultados del estudio electrofisiológico que tengan al menos dos de las siguientes uno es las características clínicas de alto riesgo que les voy a decir cuáles son dos que tengan un tiempo al primer pico en D2 de más de 40 milisegundos que miren es básicamente un tiempo un criterio pues de pava pero modificado bajan un poquito el punto de corte y tres un tiempo al primer pico en AVR más de 40 milisegundos ellos explican que bajan estos dos a 40 pues para que sea más fácil la medición digamos en cuadritos enteros y esto pues mejore la reproducibilidad del hallazgo luego hacen una validación externa con 206 electrocardiogramas y lo comparan con Bruguay la primera corte que es la derivación fueron pacientes de la unidad de electrofisiología del hospital de Basel en Suiza eso fue retrospectivo del 2010 al 2014 la segunda corte que es de la de validación pacientes de la unidad de electrofisiología del hospital de Oregon en Portland en Estados Unidos se analizaron estos por dos cardiólogos cegados uno de los cuales era Reichling el autor del estudio y el diagnóstico se confirmó según hallazgos del estudio electrofisiológico a todos se les hacía Basel, Bruguay y Berekei y se revisó también la concordancia interobservador y fue entonces un estudio observacional analítico de corte de tipo ambiespectivo las características clínicas de alto riesgo que les he mencionado es el primer criterio entonces son una historia de infarto una falla cardíaca con fe reducida en este caso por el 35% y la presencia de un dispositivo de alto voltaje o pues y después de las dos cohortes derivación y validación le hicieron una aplicación clínica que pasaba por 8 médicos 2 electrofisiólogos 2 cardiólogos 2 fellows de cardiología y 2 residentes de medicina interna 50 tachicardias de complejos anchos mitad y mitad en su origen y se les hacía 6 algoritmos Brugada Berekei Pava Yastrzewski y el de Chen que es el de la derivación del miembro el análisis estadístico con variables las variables continuas con medianas que compararon con el test de McWhitney las variables categóricas con chi cuadrado tablas de 2x2 de sensibilidad especificidad para el desempeño diagnóstico el test de McNemar para comparar los rendimientos diagnósticos de los algoritmos entre sí se revisó la concordancia interobservador no con capas sino con coeficientes de relación de Blanc y Altman y para la valoración clínica el test de múltiples comparaciones de Tukey y estos fueron los softwares usados para análisis estadístico SPSS 24.0 y GraphPad 8.2.1 entonces vamos a revisar el criterio clínico tener una de estas tres infarto falla con feo baja dispositivo alto voltaje más más de 40 milisegundos o el D2 el tiempo al primer pico o en AVR el tiempo al primer pico si tenía al menos 2 se concluía BTC tenía menos de eso se concluía origen supraventricular que resultados se obtuvieron 206 episodios en la corte de derivación 203 en la corte de validación los puntos de corte les explicaba se bajaron para mayor facilidad pues de la medición y mejorar la reproducibilidad con un área bajo la curva de 0.9 la concordancia interobservador de también un poco más de 0.9 0.9 0.9 0.9 para cada uno de las cohortes estos fueron algunos de los electros analizados para pues mostrar rápidamente miren acá desde el inicio de este 2 hasta el final que pues claramente hay más de un cuadrito o sea más de 40 milisegundos positiva este pues es de complejos mucho más estrechos digamos a simple vista y el criterio le da negativo pero este resulta ser una taquicardia fascicular que pues sabemos es uno de los de los cabitzelos de las debilidades en esos algoritmos diagnósticos este era un fluter en el que a pesar de ser un poco de complejos anchos pues no alcanzaban a dar los los criterios y en efecto tuvo muy buen rendimiento y también la descartó adecuadamente y este que sí de complejos muy anchos resulta ser una si no estoy una taicardia por reentrada de tipo antidrómica en la que también se sabe puede fallar el algoritmo y de hecho cuando ellos estos son datos del aprendiz suplementario cuando ellos compararon estos escenarios entre comillas difíciles poco frecuentes como las fasciculares las reentradas antidrómicas y las vías accesorias pues tuvieron un desempeño similar a los otros algoritmos ahí es donde se pelan entre comillas y ahí es pues es muy difícil que acierten porque son escenarios como les decía muy atípicos en cuanto a las variables clínicas muy similares en edad muy similares en distribución de género obviamente más compromiso estructural en los pacientes con taicardias ventriculares en ambas cortes obviamente fracciones y acciones más bajas en los pacientes con taicardia ventricular y un uso también un poco mayor de antiarrítmicos en el primer grupo de las taicardias ventriculares en cuanto a las características electrocardiográficas una longitud de ciclo similar también una frecuencia cardíaca similar la duración del QRS como era esperarse mayor en las taicardias ventriculares sin embargo miren que en las supraventriculares también un poco cerca a 140 o mayor y una distribución de los patrones de bloqueo de rama también similares dentro de las causas encontradas subyacentes ya al confrontar con los estudios electrofisiológicos flúter y reentradas de la unión lo más frecuente en el grupo de las supraventriculares isquémicas e isquémicas e dilatadas lo más frecuente en el grupo de las taicardias ventriculares estos los parámetros de rendimiento diagnóstico cuando se compararon en ambas cohortes que pues para revisar solamente el de precisión diagnóstica también que en general es similar a los de a los del brucada y verekey los autores afirman que es similar al de al de brucada y un ligeramente superior al de verekey esto es también del apéndice suplementario la concordancia interobservadora entre los dos cardiólogos a la hora de analizar los electrocardiogramas recordemos que estaban cegados y esta la concordancia en los distintos observadores la validación clínica de acuerdo pues a su nivel de experticia miren que en cuanto a sensibilidad y especificidad independiente del score que se use e independiente del grado de experticia del observador pues hay unos digamos unos parámetros de rendimiento diagnóstico más o menos similares podríamos decir que en general como entre un 70 y un 90% lo mismo cuando revisamos el tiempo al diagnóstico difícilmente más de un minuto y cuando revisamos la previsión diagnóstica global también entre 70 y 90% vuelvo a decir sin importar el algoritmo usado y sin importar digamos el grado de experticia o entrenamiento del personal que está revisando esos trazos electrocardiográficos en cuanto a la discusión y las conclusiones se argumenta que pues al ser un algoritmo fácil de usar comparado con la mayoría de algoritmos pues va a ser más corto y más rápido probado en médicos con un nivel de entrenamiento y de experticia muy diverso es decir prácticamente accesible para todos y al ser la misma medida en dos derivaciones pues facilita mucho su uso en escenarios de toma más rápida más difícil de decisiones como en urgencias incluso en Holter aunque recordemos que las derivadas allí en Holter pueden variar dentro de las limitaciones se reporta que pues similar a otros estudios se hizo en centros de alta complejidad y confrontado directamente con los hallazgos del estudio electrofisiológico un bajo número de casos de preexcitación y como les mostraba esos otros escenarios difíciles como las tachicardias fasciculares y las reentradas de tipo antidrómicas y hay algunos pacientes poquitos pero algunos pacientes que tenían más de una tachicardia y por ende pues sabemos por las características digamos un poquito caóticas de estos ritmos con más de una morfología etcétera entonces que eso eventualmente podría sesgar un poco el análisis pero era un número muy bajo de pacientes y en el futuro ya proponen que esto pueda tener campo a la aplicación después automatizada bajo software y por parte de la inteligencia artificial concluyen los autores que el algoritmo de Basel tiene un buen rendimiento diagnóstico que es fácil de usar tal vez es una ventana muy importante para todos y es muy rápida con unos menos de un minuto a la hora de enfrentarnos a una tachicardia complejos anchos en el escenario de diferenciar una tachicardia ventricular versus supraventricular y este es un editorial que sale en el mismo número de Jack de Pedro Brugada de la cual quiero rescatar tres cositas muy sencillas pero muy importantes primero hace alusión a la navaja de Ockham recordemos que la navaja habla de que la respuesta más sencilla en problema probablemente pues va a ser la correcta es decir si sabemos que la mayoría de tachicardia son ventriculares aplicando la navaja de Ockham casi siempre esta va a ser la respuesta correcta y habla del teorema de Bayes sabemos hablar de probabilidades de probabilidad pre-test y confrontar con la probabilidad post-test de acuerdo a lo que esperamos encontrar con el estudio pues nos sirve mucho de manera tal que incorporar el factor de riesgo clínico por decirlo así pues nos da una ventaja muy grande en este estudio que pronto estaba de lejos pues en el constructo de todos hace rato pero pronto no se había incorporado formalmente a estos sistemas de puntaje y nuevamente al final hace la acotación de que siempre la clínica va primero muchas gracias y quedo atento a preguntas comentarios y pues agradecerles a toda la asistencia y espero la participación de los comentaristas que de los de los que las personas que nos acompañan hoy Emilio muchísimas gracias por tu presentación y bueno ya tenemos un número importante de personas que nos acompañan esta noche muchas gracias no tuvimos oportunidad de saludarlos a todos al momento de ingreso y contarles que es una noche muy especial porque tenemos entre nuestra audiencia al doctor Fernando Pava uno de los investigadores en algoritmos de taquicardia de complejos anchos de manera que se abre la discusión no sé si el doctor Pava tenga algún comentario para hacer o lo deja para más adelante está también con nosotros el doctor Carlos Gómez profesor de Emilio en este momento electrofisiólogo y tenemos una serie de cardiólogos y ternistas que nos acompañan a que adelante bien puedan ustedes participar sus preguntas sus comentarios bienvenidos vamos a ver que tiene los panelistas adelante doctor Fernando bien pueda utilizar el micrófono y si quiere también el video doctor Fernando doctor Jaramillo muchas gracias yo me voy a acabar creyendo pues que que tantas veces me han nombrado por favor no no iban a hacer eso porque yo no estoy acostumbrado muchas gracias quería decirle a los jóvenes no no tengo video pero no no hay ningún problema quería decirle a los jóvenes que empiezan a investigar que por ejemplo mi compañero el doctor Pablo Cerafán que está en el mismo estudio que nosotros publicamos en el HRS Harrett tenía la misma idea de hacer un estudio muy parecido a este que acaba de explicar el doctor Herrera y era hacer un algoritmo rápido con disociación BA o AB como quieran llamarle el criterio D2 R-Way Peak Time en D2 y con el de Berekei y como no lo hemos hecho en estos meses que lo ha propuesto fíjense que aparecen otros muy rápido entonces el primer mensaje para los jóvenes investigadores es que desarrollen la idea de una manera rápida en cuanto se les ocurra la otra cosa es decirles que estos estudios tan bonitos salen con una tablita de 2x2 no no necesitan hacer nada más complejo nada más diferente que una tablita de 2x2 la tercera es una pregunta para los epidemiólogos desde el punto de vista metodológico del estudio ellos hicieron en la en la cohorte de ¿cómo se llama la primera cohorte inicial? se llama la cohorte de derivación hicieron un análisis de los criterios de uno de los criterios de Berekei que es 40 milisegundos al inicio y otro del criterio nuestro que se llama peak time mayor de 50 la pregunta para los epidemios bueno incluso a ellos les dio que les dio 52 milisegundos en promedio como diferenciador de las TAC y supras la pregunta es si uno puede escoger 40 milisegundos simplemente porque es más amigable pues para los que hacen epidemiología y les quedó muy bien el estudio pero la pregunta es si eso se puede hacer libremente muchas gracias doctor jaramillo y fernando muchas gracias no sé si tengamos alguien que pueda darle respuesta al doctor fernando no está hoy nuestros epidemiólogos usuales pero no sé si los compañeros adelante si me permite profe adelante por favor una cosita que tengo acá a propósito de lo que pregunta el doctor pava mire profe este fue el análisis que ellos hicieron de cuánto se comprometía el rendimiento diagnóstico al bajar esos puntos de corte y pues el área bajo la curva entonces acá está que si tenían 51 que fue lo que ustedes habían encontrado en el 2010 la sensibilidad era más o menos 83 la 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 sensibilidad con 40 puede ser incluso un poquito más alto si se compromete de forma más significativa es la especificidad pues cuando esperarse de 96 a 75 lo mismo para el criterio de AVR entonces ellos argumentan que a pesar de ese compromiso pues ellos sí lo que esperaban digamos de hacer esas modificaciones era mejorar sobre todo el tema de la reproducibilidad externa y decían pues como pusimos a los residentes a los fellows a pronto gente que era mucho menos experta en la interpretación del electrocardiograma pues que fuera más fácil de contar cuadritos enteros y y y de esta manera pues mejorar los resultados en digamos en escenarios distintos al grupo original eso es como lo que yo encontré eso Emilio gracias doctor Pada queda satisfecho con esa respuesta el doctor Emilio sí señor muy satisfecho y la verdad es que yo no había bajado este suplemento pero sí muy satisfecho y pues yo lo digo para un estudio más grande o de otra de otro tío traiéndole no sé más más diferente si eso se puede hacer pero claro ellos tienen un buen motivo que es hacer el criterio amigable y está muy bien gracias doctor Herrera perfecto alguna otra pregunta varios tienen el micrófono disponible todo lo que deben hacer es levantar la mano y ofrecemos el micrófono a los que no lo tengan comentarios no sé el doctor Andrés Felipe si tenga algún comentario para hacer de su grupo con el doctor Barancuch han revisado este artículo hola profe adelante Andrés muchas gracias pues por la palabra ha emigrado impresionante presentación hermano no sé cómo lo vamos a ver en media hora y muy bien presentada muy bien estructurada la presentación hermano felicitaciones profe aquí se mencionó un poquito pues cuando 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 el artículo salió pero realmente hay una cosa es que uno comienza a ver inclusive los autores lo mencionan en el en la introducción del artículo y es que una de las ideas de estos algoritmos es siempre tratar de hacer el diagnóstico más fácil para población de no electrofisiólogos y es más o menos lo que ellos mencionan tristemente es más o menos cierto y es que cuando estos algoritmos salen generan mucha controversia pero al final la conclusión es nada pero sí básicamente todos dicen lo mismo un tiempo de activación la morfología del QR es la parte química entonces digamos que se mencionó pero pero no es algo que uno diga que va a seguir que se va a seguir introduciendo la práctica química pues al menos de los atendings de acá que es algo que definitivamente cuando uno se pone a mirarlo no cambia mucho como la aproximación a esos pacientes usted cuando alguien le dice venga le vamos a ver ese electrocardiograma ah cuéntame quién es no mire es un paciente de 26 años saquicardia complejos anchos bueno posiblemente si no es una TV o si es una TV es hidropática y tiene comorbilidad no no tiene comorbilidad ah mostrame el electro y usted inmediatamente trata de ir a buscar cosas que le aporten el diagnóstico de una TV hidropática o le trata de ver el electro sin usarlo para buscarle la vía accesoria y demostrar que es una una vía accesoria con una con una retrada antidrómica entonces eso no es nuevo la parte clínica primero es algo que no es nuevo yo particularmente que es un tema que me gusta mucho me gustan o los algoritmos de una derivada inclusive ellos lo muestran en la gráfica yo no sé si Emilio puede poner la diapositiva donde tiene la gráfica uno en la gráfica de barras donde ellos ponen la accesibilidad la especificidad la especificidad y el rendimiento donde evidentemente los algoritmos de mejor rendimiento son los de una sola derivada inclusive el algoritmo de Bereke que ellos usan es superior en sensibilidad superior en rendimiento al mismo algoritmo de Basel entonces bueno el estudio es muy bonito el doctor Pava que me alegra mucho que esté acá y gracias por decirse al club de revista lo mencionaba muy bien es un estudio muy bonito muy bien hecho muy interesante pero usted dice bueno y mañana cuando yo recibo un electrocardiograma con taquicardia de complejos anchos voy a decir espérate le aplico el algoritmo de Basel no y yo creo que lo que uno hace o lo que yo particularmente siempre he motivado a todos es háganle todos los criterios que usted se sepa coja la parte clínica aplique un poquito de Bereke aplique un poquito del criterio de tiempo de activación del doctor Pava si se sabe algunos de Brugada aplíquenlos de Brugada y así es la mejor manera y la forma como usted se va a hacer familiar no casarse nunca con un solo criterio de diagnóstico con un solo algoritmo por decirlo así ese es más o menos como el mensaje yo le quería hacer una pregunta a Emilio para terminar mi intervención y es si Emilio sabe cuántos de los diagnósticos que ellos lograron con el algoritmo nuevo lo obtuvieron utilizando solo los dos criterios del electrocardiograma y en cuántos de los diagnósticos que hicieron el componente clínico hizo parte de esos dos de tres yo no lo vi así diferenciado voy a buscarlo en el aprendizaje suplementario y le digo que no que lo había visto discernir así no lo tengo claro en este momento perfecto mientras Emilio lo busca el doctor Ramos que me excusa doctor Ramos no lo había identificado muchísimas gracias por acompañarnos y adelante por favor doctor Ramos tranquilo por no tener problema a ver yo yo comparto parte como el del pensamiento de Pipe Miranda hay una cosa que se llama el efecto de Donning Kruger ahora es que hablamos como de la de la navaja de Ockram hay otro que se llama el efecto de Donning Kruger el efecto de Donning Kruger es que a veces la gente con un poquito conocimiento cree saber mucho entonces yo creo que a veces yo estoy de acuerdo con Felipe en que un solo algoritmo no debe marcar como el diagnóstico o creer que uno por haberle aplicado solamente un algoritmo ya con eso logró el diagnóstico yo creo que hay que aplicarle varios algoritmos y yo siempre lo hago siempre le aplico al algoritmo la parte clínica para poder llegar como a un diagnóstico todos nos equivocamos y todos nos hemos equivocado y finalmente el diagnóstico definitivo de una técnica de complejos anchos y uno se le olvide tienen que ir al estudio electrofisiológico si hay dudas sobre el diagnóstico tiene que ir si usted tiene un paciente con tanquear de complejos anchos y tenía menos de 35 de inyección si a usted le queda más o menos claro que este B va a desfibrilador pero si a usted le quedó la duda de pronto vale la pena llevarlo al estudio electrofisiológico porque si usted le pone el desfibrilador va a seguir haciendo la misma tachicardia y lo va a empezar a descargar por una supraventricular que usted no hizo el diagnóstico adecuado el desfibrilador no lo necesitaba pero lo va a descargar inapropiadamente de pronto por una tachicardia supraventricular porque tenía un flotter porque tenía otra cosa entonces yo creo que vale la pena aplicar varios de los algoritmos en el orden que usted quiera por cierto cámbiale el orden haga lo que usted quiera mire cuáles son los criterios que a mí me parece muy importante con cuál de los criterios puentes del algoritmo usted logró hacer el diagnóstico porque usted lo logró hacer con discusión ventrículo aurículo ventricular ahí no hay casi que dudas sobre el diagnóstico lo vemos poco pero si usted lo busca lo ve entonces yo creo que si vale la pena como aplicar varios de los varios de los algoritmos para poder intentar llegar a uno solo y no conformarse con uno solo muchas gracias doctor Ramos yo lo aprovecho y aprovecho a todos ustedes vale la pena que un paciente que esté pues con una taquicardia complejos anchos estable moderámicamente como primer acercamiento le hagamos una maniobra vagal eh profe yo no le veo problema incluso hasta la denuncia le pueden poner si usted tiene la dura porque la denuncia tiene un muy corto de acción y rápidamente usted puede llegar se la pone y diera una TV no pasa nada pero rápidamente le quitó el bloqueo y la paciente siguió en TV entonces yo creo que vale la pena como ejecutar esos recursos primero haciendo un análisis adecuado de igual si usted está estable usted puede tomar el tiempo es que tome el tiempo que no hay líos si haga un análisis yo creo que no hay afán en hacer el diagnóstico con el cliente está estable emocionalmente el cliente está en la monómicamente y usted igual va a tener que cardiovertir con la urgencia entonces yo creo que sí si se puede si usted considera o tiene la duda de si se trata de una sanitaria en la tripulación gracias doctor Ramos doctor Fernando adelante adelante doctor Fernando iba a hacer algún comentario ah perdón que no tenía aprendido esa pregunta suya va remarcada para el mismo escenario de siempre que nos perdemos en urgencia por favor cuando hagan un masaje del seno carotidio o una adenosina que corra un electrocardiograma para poder analizar el caso después con más tranquilidad en su pregunta en el caso de una taquicardia de complejos anchos sirve para disociar a veces la conducción VA que sería en este caso y nos daría el diagnóstico lo mismo que la adenosina como dice el doctor Felipe si es supra con aberrancia muy probablemente la va a quitar quitar la arritmia con la adenosina quizás también con un masaje del seno carotidio si es ventricular normalmente no pasa nada entonces el mensaje y la respuesta a esa pregunta es que si se puede hacer pues no normalmente no quita las taquicardio ventriculares pero que se haga con un electrocardiograma corriendo perfecto muchas gracias doctor Ramos y doctor Pava no sé Emilio si tienes algún comentario para resolver la pregunta que nos hacía el doctor Ramos lo que encontré fue esto en el aprendiz suplementario donde muestran como el desempeño diagnóstico de cada uno de los digamos de los ítems del algoritmo en cada uno de los pasos y en cada una de las cortes después del estudio pero que se explique lo que preguntaba el profe entre Felipe puntualmente cuántos le hicieron el diagnóstico solo con el electro y cuántos con la integración clínica podría inferir algo de los rendimientos diagnósticos pero no está así discriminado ni en el paper grande ni acá en el apéndice suplementario pero mire Emilio que esa tabla es muy interesante mire 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 la parte uno o el paso uno del algoritmo de base el que nos propone mire mire la sensibilidad la especificidad los valores predictivos negativos y el desempeño diagnóstico comparado con los criterios electrocardiográficos todos son todos se quedan por debajo todos son menores la parte clínica es inferior a los dos criterios electrocardiográficos en todos los aspectos ¿verdad o menina? ¿cierto? bueno tenga eso ahí en mente y si puede y le queda fácil ahora y si nos puede mostrar la gráfica donde ellos evalúan los rendimientos diagnósticos de los diferentes algoritmos que usaron en el gráfico de barras si la puede mostrar sería muy bueno esta en barra la tiene en la presentación ahí estamos viendo el word todavía ¿no es esta profe? la de ah ya se estamos viendo el word todavía espérame ya la ahí lo más interesante y lo que lo que llama la atención es que usted termina viendo que finalmente los dos aspectos más importantes del algoritmo son las dos variables electrocardiográficas ¿sí? y que en el en el gráfico de barras que Emilio lo va a mostrar ahora el criterio de Verikey que es el único criterio de un algoritmo que va a hablar contra el algoritmo de Basel porque el criterio de Brugada es un criterio multi-step como Emilio lo mencionaba al principio tuvo mejor rendimiento que el algoritmo de Basel en algunos de los aspectos entonces usted dice yo estoy cambiando el rendimiento diagnóstico de una de un de lo que vamos o de lo que estamos intentando hacer que son algoritmos de una sola derivada por un algoritmo que toma dos y que me agrega una variable que a mí me encanta la clínica soy un defensor de eso pero que efectivamente es inferior cuando la comparo con los dos criterios originales entonces la pregunta es al final yo que estoy ganando y que me está cambiando el algoritmo y esa pregunta será a los profes al doctor José a Emilio al doctor Pabas al final en que mañana cuando aproximen a un paciente contacto de complejos anchos este algoritmo y este printer que les va a cambiar en su práctica cotidiana no de hecho profe bueno yo voy a opinar de primero para que los profes después me complementen pero de hecho no solo que usted decía porque ves es que además en todos los estudios no solo en eso siempre se de hecho una de las de las críticas que aparece en una revisión muy buena que es la de American Heart del 2020 dicen eso dicen una de las debilidades de las aproximaciones incluso las que son multi-step es que el observador va y mira solo eso y entonces no mira nada más y qué tal que tuviera no sé el acuerdo con la concordancia positiva o la disociación A-B alguien tiene prendido el micrófono o la disociación A-B que se sabe que son hallazgos con muy buena especificidad así casi nunca se vean o que usted le vea un latido de captura y una infusión pues ya con eso tiene de pronto sin 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 que se fije solamente en lo que le está dictando el algoritmo obviamente lo de la lo que yo decía al final lo de la lo del factor de riesgo clínico la condición clínica alto riesgo para presumir el sustrato estructural es algo que ya todos teníamos en el constructo hace tiempo solo que pronto no estaba incorporado formalmente los aspectos de riesgo entonces mañana en relación con los profes pues no es que yo diga bueno entonces se le aplica el algoritmo no solo que uno obviamente tiene en cuenta de pronto si uno sabe que listo que ya cuento dos cuadritos en A-B en D2 y ya con eso de pronto tengo pero que cambie más allá de eso no porque es ya algo que sabíamos solo que se integra de una forma ingeniosa y pues se brinda la aproximación pero más allá de eso creo que no no es algo más nuevo perfecto hay una pregunta del doctor Carlos Atencia un internista muy interesado en este tema que te dice que muchas gracias por tu excelente exposición doctor Herrera pregunta respecto a la exactitud del estudio los pacientes se les aplicó el estándar de referencia diagnóstica estudio electrofisiológico de manera universal ciega e independiente si profe absolutamente a todos los pacientes pues para obviamente tener digamos el comparador el estándar de oro siempre y ahí se mostrarán pues los estudios de hecho en la diapositiva que tengo ahora mismo acá no sé cómo quitar esto del chat se muestran los resultados según el estudio electrofisiológico cuántos flúter cuántas reentradas de la unión cuántas taquisatriales cuántas antihidrómicas y en las ventriculares también cuántas de cada cosa esto fue pues corroborado por los hallazgos del estudio electrofisiológico se les hizo a todos que eso de hecho también cuando uno revisa los demás estudios se ha hecho siempre así corroborado con estudio electrofisiológico que pues es como como para siempre compararlo con el estándar de oro y que no sé qué eso es la interpretación del trazo del electrocardiograma de superficie de dos derivaciones perfecto perfecto Emilio el doctor Ramos tiene la mano levantada Pipe Ramos por favor ¿tienes algún comentario? no porque no se me quedó levantada pero yo les comento algo sí recuerden que siempre el estándar de oro es el estudio electrofisiológico entonces hay que hacerle lo que les insisto en lo que les decía ahorita si usted tiene la duda de si era un asumo por una ventre hay que llevarlo lo otro yo estoy de acuerdo con Felipe en que la clínica a veces nos engaña desafortunadamente porque hay pacientes que tienen menos de 35 deyección y pueden tener una renta o pueden tener un flotter que es que la parte estructural no solamente está en el ventrículo está en la aurícula pero y también hay gente que tiene un corazón estructuralmente sano pero tiene alguna ritma inducible ventricular ventricular por algún motivo entonces yo creo que no es para decir yo con la clínica me voy solamente pero sí creo que vale la pena evaluar el contexto clínico porque si es mucho más probable que un paciente que se presente con una de carga de complejos ancho tenga menos de 35 deyección pues lo más lo que usted debe pensar inicialmente es que tenga una de carga ventricular por lo menos para esa evaluación inicial y si el paciente llegó y se puso maluco es lo que tiene que contar para que usted tome la decisión de qué es lo que va a hacer el paciente ahí en urgencias es que para nosotros los intervisiólogos y para a veces los cardiólogos es fácil porque no te reciba el paciente después pero a veces para los que están en urgencias es un poco más difícil y tienen que tomar las imágenes calientes y no te siempre las tomamos un poco más de lo privado ustedes saben mi pasión por la inteligencia artificial en la electrocardiografía lo que nos ha enseñado el doctor Freiman y su grupo y tantos grupos que están en este momento publicando cosas que nos sorprenden ¿creen ustedes de que tendremos un algoritmo de inteligencia artificial con una especificidad y una sensibilidad cercano al 99% yo le cuento algo yo revisé el tema hace poco y sí es evidente que en algún momento lleguemos a eso pero en este momento esos algoritmos de inteligencia artificial de análisis de electrocardiograma en tachicardia dependen en el momento del análisis de la electrocardiograma basal inicial o sea el electrocardiograma sin tachicardia del paciente eso limita un poco en el momento ese ítem de la inteligencia artificial o de los diagnósticos computarizados sí es que posiblemente doctor Ramos obviamente la inteligencia artificial esa parte de deep learning esa casi caja negra que nos sorprende de cómo se logra interpretar en un electrocardiograma en ritmo sinusal que ese paciente va a desarrollar fibrilación auricular o cuál es su fracción de adicción yo no sé cómo lo logra pero definitivamente hay información que apenas estamos empezando a entender que nos está despertando esa manera de ver distinto con inteligencia artificial ¿no? así es es muy interesante pero creo que le falta todo un poco claro claro bueno muchas gracias alguna otra pregunta algún otro comentario el doctor Carlos Gómez ha estado muy calladito doctor Carlos Gómez yo quisiera que de pronto usted nos contara un poquito también de su perspectiva si es posible aquí viendo que una exposición muy buena por parte de Emilio lo que le dijo el doctor Andrés Felipe muy guapo haberlo sintetizado en 30 minutos porque fue una muy muy clara exposición de todos los algoritmos reforzando lo que dice el doctor Andrés Felipe lo que hay que hacer uno es estudiar mucho estudiar mucho para que las cosas sean más simples entonces si uno que está en formación solamente se pega de un algoritmo o de una descripción de una forma de interpretar un electrocardiograma probablemente se pierde el conocimiento adquirido durante muchos años en estos otros algoritmos y le pueden pasar diagnósticos realmente importantes como decimos siempre que le estamos mostrando un electrocardiograma a alguien que está en formación tiene 80% de probabilidades de hacer el diagnóstico de entrada de una taquicardia por complejos anchos porque la gran mayoría son TBS pero lo que hay que hacer es el ejercicio mental de poder llegar como lo más preciso posible para uno prestar pues un buen servicio al final de todo el asunto con respecto a lo de los algoritmos o los métodos de inteligencia artificial yo estoy de acuerdo en que se van a imponer a futuro pero van a tener también una sensibilidad de especificidad no quiere decir que nos van a reemplazar 100% pero van a ser más sencillos posiblemente en los sitios donde no haya un electrofisiólogo porque ahí es donde hay que aplicar la inteligencia artificial donde no está el recurso especializado entonces yo creo que a futuro si va a ser muy interesante por ejemplo en fibrilación auricular pues la morfología de la onda P la duración del intervalo PR son cosas que hemos leído ya de que son útiles como predictores de desarrollo de fibrilación auricular pero muchas veces no se les presta atención en la práctica clínica diaria pero yo creo que con el e-learning o el deep learning se van a conocer muchísimas cosas que posteriormente nos van a servir a nosotros mismos como conocimiento felicitaciones nuevamente a Emilio por esta tan excelente revisión felicitaciones y a Fernando por ese trabajo que publicó hace un par de años y muchas gracias por habernos acompañado yo creo que estos espacios son productivos para todos muchas gracias gracias al doctor Carlos Arturo el doctor Fernando tiene la palabra gracias al doctor Carlos Gómez querido y apreciado doctor la pregunta del doctor Jaramillo dice que si el aprendizaje nos va a dar algo tecnológico yo estoy completamente pues esperanzado o seguro de que una máquina o un software etcétera si nos va a decir que arritmia tiene el paciente si es supra o es supra ventricular hay unos criterios hay unas taquicardias que nos van a equivocar a los humanos y van a equivocar a las máquinas con mucha probabilidad de la parte ventricular tenemos las fasciculares que se comportan como supraventriculares porque son muy estrechitas responden al brapamilo tienen características benignas es decir se parecen mucho a las supraventriculares y hay otras supraventriculares que se parecen a las ventriculares que son la anomalía de Epstein con trastorno de la despolarización las taquicardias de Maheim o las antihidrómicas que son más o menos parecidas en el mecanismo porque conectan al ventrículo y dan complejos muy anchos entonces las máquinas también se van a equivocar y no tendremos ningún criterio que sea absolutamente patognomónico de taquicardia ventricular como creíamos que existía por ejemplo con la disociación ventriculoatrial es muy específico de una taquicardia ventricular pero no tenemos ningún criterio patognomónico por eso tendremos criterios clínicos de duración criterios fisiológicos filosóficos prácticos etcétera pero yo creo que si llegará un momento en que el aprendizaje de las máquinas nos va a dar una respuesta muy rápida y bastante precisa gracias doctor Jaramillo todos ustedes muchísimas gracias vamos ya terminando nuestro club de revistas no sé si hay algún otro comentario sino para que el doctor Emilio haga un comentario final perdón no sé si alguien quería participar por favor levante la mano si alguien tiene una pregunta final ahí de pronto perfecto no adelante Emilio si quieres redondea tu comentario final no profe agradecerles a todos la asistencia y la participación como ya han mencionado los profes pues es un tema denso que tiene muchas aristas y como hemos visto pues hay muchas aproximaciones al problema desde la interpretación electrocardiográfica pero pues seguramente la solución si subyaces en que se sea muy juicioso al analizar completamente el electrocardiograma y el paciente al que uno está enfrentando y muchas gracias a todos nuevamente muchísimas gracias a nuestros profesores invitados que con mucha amabilidad nos han contado sus experiencias y sus visiones del problema a todos ustedes por asistir y Emilio por presentarnos de una manera impactante y de forma sintética un tema tan complejo muchas gracias muchas gracias a todos hasta la noche muchas gracias muchas gracias a todos feliz noche gracias a todos gracias